originario de la ciudad de méxico médico especialista en anestesiología de profesión marcos vaca silva radica en san cristóbal de las casas desde hace ya muchos años menciona que desde hace más de 50 años comenzó con la realización de sus pinturas en acuarela plasmando principalmente la arquitectura de la ciudad como son los principales calles y avenidas los templos y lugares mágicos de san cristóbal pero es desde hace 20 años que ha pintado sin parar debido a que ya no trabaja por ser jubilado tengo pintando acuarela como unos 20 cachitos de años pero antes tuve la intención de pintar acuarela porque me llamaba mucho la atención pero la sentí muy complicada y la dejé y me perdí 20 años de no pintar entonces pero ya lo recuperé porque ahora ya no como ya no trabajo pues ya no dejo de pintar señala que a pesar de que existen otros estados una diversidad de arquitectura la de san cristóbal es además de antigua es única y propia señala que en algunas de sus obras ha colocado formas de tal manera que llame la atención siempre y cuando no se quiera el carácter del lugar que vaya de acuerdo a lo que se requiere interpretar y vivía yo en tusla y sentí una un algo mágico por que lo que lo que lo da precisamente la arquitectura tan antigua y tan propia sabemos que hay ese tipo de arquitectura en otras ciudades de otros estados pero san cristóbal tiene lo que se llama una esencia que está todavía muy muy vigente las obras las comenzó a pintar sin ningún propósito más que el de manifestar su sentir por san cristóbal obras que han sido trasladadas a varios países como europa áfrica en asia hasta rusia son 37 obras que se encuentran expuestas en los espacios del centro cultural el carmen en la sala 6 hasta el día 18 de mayo alma lópez note 13